Hola, ella es Diana. Diana es abogada y ofrece un magnífico servicio de asesoría jurídica en Mexicali. ¿Está usted enfrentando un divorcio? ¿Necesita contratar un abogado de confianza? Estás en el lugar correcto. Con Diana encontrará la solución para llevar a cabo su divorcio, patria potestad o demandas de alimentos. Así como demás acciones legales que dan solución a tu problema de índole familiar. Obten la mejor atención en el área penal y ten la mejor defensa de tus derechos. Obten la mejor defensa de tus derechos.